Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance del desafío The Bots, pero antes vamos a hablar de lo que pasó con Tarzán y el reclamo que le hicieron sus compañeros de Alfa por haber dicho que se iba y después haber cambiado de decisión así drásticamente. Pues sus compañeros sintieron que éste utilizó esa excusa para no cumplir con el castigo, ya que se puso a descansar, a dormir, mientras los otros hombres sí se agotaron completamente. Le reclamaron porque si en realidad había tomado esa decisión tenía que haber sido firme y no haber cambiado a última hora. Éste como siempre se justificó diciendo que a último momento dijo que si lo querían sacar que sería compitiendo y ni siquiera fue capaz de pedir disculpas. Realmente es que Tarzán se está ganando el odio de todos los compañeros, pues se aprovechó de esta situación para no cumplir con el castigo, descansar y dormir, y luego salir a competir con más fuerza que los demás y jugarles una traición terrible. ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.